Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores. Gracias a Dios por este lindo día que nos da. Y porque hoy iniciamos este mes de mayo, que serán de grandes desafíos y de toneladas de bendiciones. Que tengan un lunes genial. ¿Sabían que para llegar alto en la vida y algún día dar el salto más alto, pero más alto y llegar al cielo, ¿Tenemos que ser amigos de Jesús? Pues vamos a disfrutar y aprender de una gran aventura en la matutina de menores, Salta. ¡Comencemos! Y el versículo para hoy, primero de mayo, dice así. No juzgues a otros, para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. Marcos 7, 1 y 2. Y la historia se titula, Favores secretos, parte 1. Se cuenta que un rico francés se dispuso a cruzar el puerto de Marsella en un bote manejado por un muchacho. ¿Quién es el dueño de este bote? Le preguntó al muchacho. Yo soy el dueño, señor, respondió el jovencito. En los días de trabajo me ocupo en mi oficio de aprendiz de joyero. Y en mis días de descanso alquilo esta pequeña embarcación para ganar dinero extra. ¿Tan joven y tan ávaro? Añadió el desconocido. ¿Ignoras que Dios nos manda a trabajar seis días y descansar el séptimo? Señor, mi padre está retenido en África. Por eso mi madre, mis hermanos y yo trabajamos sin descanso para ahorrar el dinero que nos piden para liberarlo y traerlo a casa. Hace un tiempo me ofrecí para ir a ocupar el lugar de mi padre, de modo que él pudiera regresar, pero mi madre se opuso. ¿Cómo se llama tu padre? Quiso saber el hombre. El joven respondió a su curiosidad y ambos llegaron a tierra. Se despidieron y cada uno siguió su camino. La historia no termina aquí, pero quiero detenerme para hablarte de algo importante. ¿Cuántas veces juzgas a la gente? ¿Sacas conclusiones sobre los demás sin saber si son correctas o no? Así como este hombre que llegó a la conclusión de que el muchacho era ávaro simplemente porque trabajaba extra para hacer dinero, tuvo que escuchar su historia para darse cuenta de que no era avaricia lo que motivaba su sacrificio, sino el amor por su papá. Jesús nos advirtió en contra de esa mala costumbre de juzgar a los demás sin saber realmente qué hay detrás de lo que hacen y lo que dicen. Así que cuando te sientas tentado hoy a pensar mal de alguien por la manera en que viste, por cómo actúa o por las cosas que dice, Recuerda que a Jesús no le gusta eso. Si tienes dudas acerca de las verdaderas motivaciones de otro, ve y pregúntale por qué actúa como lo hace. Quizá descubras que tiene problemas y tal vez incluso puedas ayudarlo. Y en nuestro rincón de saluditos, feliz cumpleaños a mi amiguito Tiago Estrada Herrera, que hoy está cumpliendo 8 años de parte de sus papás Mónica, Vladimil y su hermanito Mauro desde Bolivia, La Paz. Muchas felicidades. Amiguito y amiguita, yo me despido de ti sin antes recordarte que mañana nos volvemos a reencontrar y juntos aprender más de nuestro amigo Jesús en otra aventura de la Biblia. ¡Abrazototes de oso! ¡Hasta luego! Amiguito. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!